Exclusivo FM Aria ¡Sumbre! ¡Vuelta! 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 ¡Aguante el sonido de Juancito! ¡Sumbre! ¡Y para FM, Arias, de Buenos Aires! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Aguante todas las FM! Me dejaste el mes de primavera Me dejaste el mes de primavera Pero llorarás cuando te acordarás Pero llorarás cuando te acordarás Me juraste jamás dejarme nunca Me juraste jamás dejarme nunca Pero qué pasó Te alejaste de mí Pero qué pasó Te alejaste de mí Y arriba, las manitos arriba Aguante, carpita Aguante, Javiercito ¡Eso! El amigo Sopa ¡Sigue, vayamos! Engañas y matas mi amor Engañas y matas mi amor Porque matarás la amargura de mi vida 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 Y arriba, las manitos arriba Esto vaya para Víctor López Y para Hilario ¡Aguante adelante! Y aguante el amigo Juan Carlos ¡Epa! 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 ¡Eso es! ¡Aguante mi abra Pampa! ¡Ee! 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 Me dejaste el mes de primavera Me dejaste el mes de primavera Pero llorarás cuando te acorrerás Pero llorarás cuando te acorrerás Me juraste jamás dejarme nunca Me juraste jamás dejarme nunca Pero ¿Qué pasó? Te alejaste de mí Pero ¿Qué pasó? Te alejaste de mí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ee! ¡Ey! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ey! 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 ¿Y cómo cantamos? Engañas y matas mi amor Engañas y matas mi amor Porque matarás la amargura de mi vida Porque matarás la amargura de mi vida Engañas y matas mi amor Engañas y matas mi amor Porque matarás la amargura de mi vida Porque matarás la amargura de mi vida Ibarraquiaca, Amrapapa, Umahuaca, Uquía, Ilcara, Maibara, Urmamarca Y todo un cucuy Engañas y matas mi amor Engañas y matas mi amor Porque matarás la amargura de mi vida Porque matarás la amargura de mi vida Engañas y matas mi amor Engañas y matas mi amor Porque matarás la amargura de mi vida Porque matarás la amargura de mi vida Y aguante, Monterrey, Palmará, Perico Ahí vamos Con la marca El amor Exclusivo FM No, 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 no